Buenos días. En nombre de la coordinadora y solda de León Becerra, doy inicio a la reunión del Círculo de Lectura Guillermo Andrés. Es una transmisión simultánea en múltiples plataformas. Zoom, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, ReStream e Instagram. Simultáneamente estamos saliendo en todas estas plataformas. De manera que le damos la bienvenida y un saludo cordial a todas las personas que desde las diferentes plataformas comparten las recomendaciones de lecturas. Yo para seguir con los controles iniciaré con mi lectura. Yo he leído casi todas las novelas de Julia Navarro. Ha cautivado a millones de lectores con ocho novelas que se han publicado hasta la fecha. La Hermandad de la Sábana Santa, La Biblia de Barro, La Sangre de los Inocentes, Dime Quién Soy, Dispara, Yo Ya Estoy Muerto, Historia de un Canalla, Tú No Matarás y De Ninguna Parte. Sus libros han sido publicados en más de 30 países. Y Dime Quién Soy está en una serie. Creo que es en Amazon. Impresionante la fidelidad de la fe, de la serie. Yo leí esa novela recientemente. Tiene 1140 páginas. Espionaje, intriga, amores, desamores, desgarros, encuentros y desencuentros, aventura e historia de un siglo signado por las guerras, por el desastre del holocausto, de la guerra civil española. Dime Quién Soy es una novela con personajes inolvidables, cuyas vidas construyen parte de la historia del siglo XX. Un periodista recibe una propuesta, investigar la vida de su bisabuela, Amelia Garayoa, una mujer en la que solo se sabe que abandonó a su esposo y a su hijo, poco antes de estallar la guerra civil española. Para rescatar del olvido deberá reconstruir su historia desde los cimientos, como un rompecabezas, pieza a pieza. La vida, marcada por cuatro hombres que la cambiarán para siempre. El esposo Santiago Carranza, el revolucionario francés Pierre Conte, el periodista estadounidense Albert Jay, y el médico militar vinculado al nazismo, el varón Max von Schutman. La historia de Amelia es la de una mujer atrapada por sus propias contradicciones, que cometerá errores, los cuales pagará, porque es apresada tanto por la dictadura soviética como por el nazismo. Desde los años de la segunda república española hasta la caída del muro de Berlín, pasando por la segunda guerra y la guerra filia. Es espía. La pregunta que se hace el lector desde las primeras páginas. ¿Por qué la familia de Amelia desea reconstruir su historia si ella desapareció sin dar señales de vida? Desapareció por muchos años. Esa es la pregunta que se hace el lector. ¿Quieres saberlo? Lea, dime quién soy. Excelente novela. Adelantes los que están ya preparados con sus lecturas. Soy lista. Les voy a hablar del último libro que leí, que en realidad lo recibí hace tres días. Se llama El cuerpo de ella. El cuerpo de ella es un libro de poesía traducido también al francés y es del poeta J. Mario Arbeláez, un poeta colombiano. Estoy en este momento en Colombia, ya no estoy en Boston, sino en Colombia. Y ha sido todo, pues siempre llegar acá después de dos años, porque no viene durante todo el tiempo de la pandemia. Entonces he vuelto a encontrar mis amigos escritores y poetas colombianos y precisamente estuve en una reunión con este gran poeta J. Mario Arbeláez. Él tiene como 81 años, es del sur de Colombia, de Cali, pero fue uno de los fundadores del movimiento nadaísta. No sé si lo han oído hablar. Es como, fue como el existencialismo en América Latina y nació como una protesta, como una propuesta para sacudir un poco el ambiente cultural, académico y muy religioso que estaba en Colombia en los años 60. Entonces vinieron estos poetas que eran completamente irreverentes, que querían, querían como sacudir la sociedad, no como lo hiciera Sartre, como lo hiciera Nietzsche años antes en Europa o Henry Miller. En todo caso, su poesía tiene muchísimo humor. Yo diría que tiene erotismo, sí, tiene humor, pero lo sabe hacer de una manera extraordinaria. Y este libro, que es el cuerpo de ella, él quiso, una mujer que era hermosísima, dijo, ven, yo te voy a hacer como un cuadro, pero te lo voy a hacer con poesía. Entonces él va describiendo cada parte de ella de cierta manera supremamente sensual, pero en poesía y te vas creando como si fuera un cuadro de un pintor, te vas viendo cómo va, por ejemplo aquí, los ojos. Tomad ahora un lápiz, trazad con él una pequeña curva sobre el papel, ahora haced lo mismo, pero al revés, habéis cerrado entonces dos hiperbólogos. Bien, bueno, así sigue hablando de cada parte del cuerpo de ella, las orejas. Cuando cada perfil, su oreja es más o menos así, tiene dos, divididas como todas las orejas del mundo, en pabellón, en lóbulo, en hélice, y el trago, clítoris de la oreja, que rozan pasando mis palabras. Si usted guarda las justas proporciones, mirando las orejas, es como si mirara sus caderas. Bueno, es todo supremamente erótico, pero un humor y una belleza, porque este es un escritor impresionante. Yo le he leído todo lo que también escribe en un periódico, y está en el punto exacto, sabe cómo usar las palabras para crear realmente imágenes. En todo caso, se los recomiendo. Esta es una traducción, como les digo, es en español y francés, debe existir solo en ícono, debe existir también solo en español. O cualquier libro que lean de J. Mario Arbeláez, van a tener un gustazo de leer este gran poeta. Es simplemente lo que, el libro que, como les digo, lo acabo de recibir y me lo gocé todos estos tres últimos días. Como no, gracias, Estela. Y sigue. Buenos días a todos, muchas gracias. En esta oportunidad voy a hablar sobre la novela La noche no dura para siempre, de la escritora Rosemary Tapia. La muerte no existe, estoy en otra dimensión. Recuerda que me decías, una y otra vez, que el amor no se muda y es capaz de viajar a miles de kilómetros, incluso a otras dimensiones, para reencontrarse con las personas amadas. Rosemary Tapia En esta oportunidad hay errores que, al ser cometidos, no se prevén sus consecuencias y se corre el riesgo de arrastrar tras de sí todo lo que amas. La ambición y el poder que da el dinero ciegan, al punto de olvidar dónde está el verdadero valor y sentido de la vida. El precio a pagar puede ser muy alto e imposible de saldar. Así de fuerte golpea la vida, provocando odio puro y profundo causado por un gran dolor. Lo que trae una depresión profunda que te consume día a día, al punto de sentir con angustia la presencia de alguien que no está. Le escuchas y la aceptación no llega. Al caminar por este abismo, los deseos se cumplen cual venganza y es allí donde se vuelve a la realidad espiritual y trabajas en la reconversión del alma. Miras el interior que desde la sabiduría encierra el ser humano. La novela da un giro que complementa el escenario inicial. Nos traslada a otro sitio, tras la búsqueda de lo que no se tiene y no se piensa que formará parte del presente. Una nueva oportunidad de ver la vida con diferentes ojos, comprender sin juzgar, aprender a convivir con el ideal de los que son parte de la impulsión de la lucha armada que se teje en el Darien. Personas que de manera radical cambian sus vidas abandonándolo todo, dejando todo atrás. Se acoge al cambio como origen, incurriendo en la violencia donde el lema de la lealtad se clama. Pero la vida es tan maravillosa. En ese lugar de paisaje húmedo y lleno de barro se encuentra la oportunidad de un reencuentro sobrenatural con lo amado, que se marchó cuando se le arrebató la vida y está ahora con los suyos en un plano espiritual. Se encuentra además el inicio y oportunidad de volver a amar, rehacer los pedazos de la vida, pensar que se puede cristalizar con sus altas y sus bajas. Pero llega a la conclusión que hay círculos que no han sido cerrados para dar paso al presente eterno. Y mientras estén abiertos, nunca podrás alcanzar la paz y la tranquilidad para reconstruir la vida. Dejando un final abierto para que dejemos una huella, para que nos recuerden los seres queridos. Esa puerta abierta al incidente. Rosmarie Tapia Excelente comentario. Es que captaste la esencia de la novela. Muchas de las jóvenes el final las dejó totalmente desorientadas. Pero yo le expliqué que una madre no puede rehacer su vida si no han cerrado el círculo de dolor. Lo has hecho de una manera espectacular porque fuiste captando todas esas claves que yo voy poniendo para que cuando llegue el final no te sorprenda. Y la vida, como dijo Jungli, y como digo yo en todas mis novelas, tiene un final abierto. Y la novela es el género que más se parece a la vida. Espectacular. Muchas gracias. Gracias. Harina. Sí. Hola. Yo les quería hablar sobre un libro que pertenece a una escritora que ha cautivado a todos los lectores de diversas latitudes y de hecho a diversos profesionales, diversos gustos. Es una escritora que irrumpe en el mundo literario en el año de 2009 con la novela Tiempo entre costuras. Se trata de la escritora María Dueñas. Creo que ella estuvo en Panamá en alguna feria del libro anteriormente. Ella nace en 1964 en Ciudad Real, en España, y obtuvo el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Entre sus obras se encuentran, bueno, Tiempo entre costuras, del que vamos a estar hablando hoy, un poquito. Cira, las hijas del capitán, entre otras. Son 617 páginas que encontrarán, que están en la obra, que van a encontrar un sinfín de historias que están enlazadas a sucesos históricos y también ficticios. No todo es cierto en la trama, ¿no? Y estos personajes, como el personaje principal, Cira Quiroga, es un personaje, una persona sencilla, pero la vida la va llevando a episodios que la va obligando a atravesar ciertas etapas que en su vida creo que ella pensó que realizaría. Esta novela, pues, atraviesa por episodios de suspenso, de drama, de aventuras, de amor y también de tragedias en una sola obra. Nos traslada, de hecho, a épocas como la de Franco en la ciudad de Madrid, en España, hasta pasar por Portugal, pasar por Tetuán, son unas capitales del protectorado español que estaban localizados en Marruecos y, pues, son escenarios e historias que van entre las telas, el amor, el espionaje también y que hacen que el lector se vaya trasladando a esas épocas. El nombre del personaje principal es Cira Quiroga, una modista muy sencilla. Su madre le enseña a coser para poder tener un sustento. Creo que a ella le gustaba otro tipo de actividades como secretaria, algo para escribir en una máquina que había conseguido. Pues, luego, el papel que le toca hacer cambia de Cira Quiroga a Arish, que es una etapa de espionaje, se convierte en una excéntrica diseñadora de alta costura y sus clientes ya no son aquellos que tenía antes, aquellos que eran de modista en su ciudad. En cambio, en esta ocasión, como era ya como una espía, se trataba de clientes que son de la alta sociedad y de lugares remotos. Se van pasando la voz de que hay una diseñadora, que sus confecciones son extraordinarias, y vienen llegando personas de otras latitudes, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, y pues se da a conocer. Todas llegan a buscarla a ella por referencia de otras. María Dueñas detalla cada una de las historias de la vida de Arish, que es el nuevo nombre que le pusieron, anteriormente Cira Quiroga, con tanto detalle, que el lector siente que es uno más de los personajes, y se involucra tanto en la lectura, que pienso yo que lo vive. Creo que no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas, desde ama de casa, hasta políticos. Creo que también estuve buscando algunas de las entrevistas que habían hecho, y es una novela que tiene muchísimo que ofrecer, tiene diversos aspectos, no solo históricos, sino la ficción que le pone es tan real que uno se cree que fue cierto. Es una novela muy atractiva, y pues la recomiendo, tiene muchos personajes, cada personaje es extraordinario. Bueno, la recomiendo aquí va nuevamente, y la escritora que está acá en la parte de atrás. Es una escritora nueva, prácticamente. Karina, tiene continuación en Cira, excelente, y tiene una serie en Netflix. Y quiero que después que lees la novela, porque debes leer primero el libro, cuando van a ver la serie, también es muy fiel. Adelante, Yuli. Sí, casualmente iba a comentar lo mismo que usted estaba diciendo. Yo también tuve la oportunidad de ver esa serie, y fue espectacular. La ambientación, el paisaje histórico, el recorrido, los personajes se metieron tanto en el papel, el vestuario, todo fue tan real que llamaba la atención profundamente, y uno quedaba enganchado en la serie. Ahora más con la lectura, porque uno no omite con la lectura detalles que a veces sí se omiten en una serie. Así que fue espectacular. A mí me encantó. Y también lo recomiendo. Gracias. Sí, gracias, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días. Feliz de estar aquí en este encuentro mensual. Y ya, bueno, creo que con este nos despedimos del año 2021. Y afilamos toda nuestra creatividad, todo para lo que tengamos que aportar en el 2022. Y bueno, tratándose de este mes de la patria, y precisamente mañana nosotros cumplimos los 200 años de la separación, digo, de la independencia de Panamá de España. Entonces, quise buscar algo diferente. Me encontré un libro del profesor Castillero, pero que era muy volumenoso y no lo iba a terminar para acá en este momento. Pero busqué en mi libro y me encontré una antología de cuentos palameños que fue publicada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia a través del Instituto Colombiano de Cultura. Y la recopilación la hizo el profesor José Ávila, que también era poeta. El profesor Ávila me dio clases cuando estaba en tercer año en mi colegio allá de Las Lajas, en Chiriquí. Y a pesar de que pasó un tiempo que no nos encontrábamos, ni nos veíamos, ni sabíamos nada. Pero cuando vine a Panamá y estudié en la universidad y después fui al trabajo como periodista, me lo encontré y reactivamos la mitad. Y él me obsequió este libro, que es el que le digo. Me lo obsequió incluso, me lo autografió. Entonces, este libro fue editado en 1973, imagínese. Obviamente él me lo dio un tiempo después, pero era un trabajo hecho por él. Y yo ahora lo releí y ciertamente había olvidado algunos de los temas, había olvidado que muchos de los autores que presentaron sus cuentas, o que él recopiló sus cuentos. Después ellos se dedicaron más a la novela, otros se dedicaron a la poesía. Pero está esto, y les voy a leer los nombres de los cuentos y los autores. Algunos ya fallecieron. Por ejemplo, está Testamento de Justo Arroyo, bueno, él sí está vivo. La rutina de José Ávila, él sí falleció también, que fue mi profesor. Seis madres de Carlos Francisco Chamarín, también fallecido, pero él sí se mantuvo siempre en los cuentos, es fabuloso. Adiós Úrsula de Enrique Chuez. Yo creo que también, él era profesor universitario, yo creo que él falleció también, me parece. Una historia como otra de Jaime García Saucedo. Él era un colombiano que vivió aquí en Panamá y pasó muchos tiempos, después se fue. Después de la invasión, él se fue, regresó a Colombia y también hace poco que falleció. Jhonis de Moravia Ochoa López, que sí está viva. Cuando me paro a contemplar mi estado de Bertalicia Peralta, que más bien después la hemos conocido como poeta. La sorpresa de Pedro Rivera, los significados de Saúl Trinidad Torres, son esos. Y de verdad, es una belleza. En ese tiempo, a excepción de Chamarín, como lo dicen allí, Chamarín era de los que tenía más edad. Los demás eran escritores jóvenes. Y de verdad que esa producción era linda. Y yo he sentido ahora como la nostalgia del cuento. Porque los temas que ellos abordaron, y que no los voy a poder abordar, porque si hablo de uno en especial, y los demás, cada quien hizo su creación. Pienso que este libro no lo podrán encontrar en la biblioteca, porque de verdad, es de hace mucho tiempo. Ellos lo vendían en aquella época, pero pienso que ahora solamente, o quizás en algunas de las librerías antiguas, lo podrán conseguir. Pero de verdad que el cuento es una forma de expresión y de entusiasmar a la gente en la lectura. Porque mis lecturas empezaron con cuentos. Yo fui aficionada a la lectura a través de los cuentos, primeramente. Después ya me siento como un poquito de nostalgia después de leer esto. Y haber dejado los cuentos, yo me he dedicado a leer más novelas. Entonces digo, wow, ¿por qué abandoné los cuentos? Así que pienso que voy a empezar a buscar cuentos. A mí me gustan mucho los autores panameños, porque de verdad, nos hablan a través de los cuentos mucho de la historia, como de la historia del país, la historia de los pueblos. Los pueblos son una mina de temas para cuentos. Entonces siento como una nostalgia y una tristeza de haber abandonado esta forma literaria que es el cuento. Así que me ha servido, me ha servido para recordar y también para recordar a muchos de los autores que en algún momento de la vida tocaron mi vida y después no sé por qué. Bueno, también han servido tantos autores que uno quisiera estar conociendo que a qué producción hay. Y en Panamá, yo creo que en eso voy a hacer un alto en esta historia y decir que Rose Marie de verdad ha hecho un gran trabajo porque a través de ella, yo he conocido muchos autores que ni siquiera tenía idea de que existían y yo gracias a Dios a este círculo de lectura y siempre a lectores he podido conocer, incluso gente muy joven que está escribiendo y eso me parece muy bueno. Antes pues no había tantos, digamos desde mi niñez no habían tantos, eran pues los mismos. Y los mismos, cada año nos repetían en las escuelas las lecturas y nos daban los mismos. Así que también pienso que era muy difícil publicar un libro. Ahora pues la tecnología también ayuda y en eso también tengo a Rose que para mí es mi maestra en este tema porque de verdad ella me ha abierto la creatividad y me ha abierto el mundo de la tecnología y eso es muy bueno. Y realmente ahora no es tan costoso producir un libro. Así que me ha ayudado mucho este reencuentro que lo tenía. Mi libro estaba muy bien guardado, la verdad que sí estaba bien guardado. Y ahora en uno de estos temas que hacemos a fin de año de votar lo que nos sirve, me encontré muy bien guardado este libro y digo bueno voy a leerlo y a compartirlo. Así que a lo mejor si lo encuentras en la biblioteca es más fácil. La lectura, no creo que por el tiempo esté a la venta todavía. Así que esto es mi aporte de hoy. Muchas gracias. Eva quiero decirte que estás colocada perfecta porque te acuerdas que estabas en contraluz y no se te veía bien. Hoy se ve divina. Eres excelente alumna. Y te voy a decir es que ahora es mucho más fácil publicar. Antes tenías que tener miles de miles de dólares para publicar. Ahora tú puedes aprender a diagramar el libro porque hay mucha información y solo tienes que invertir en una portada. Lo subes a Amazon, compras el libro a precio especial, en papel. Tienes una determinada cantidad. Cuando se te van agotando pides más y no tienes que invertir grandes cantidades. Y el libro en digital lo baja todo aquel que tiene tablet con un solo clic. La recomendación de Meduca hay mucha gente que no la hace. Entonces dicen nada más, ponen los mismos, pero es que es todo un proceso. Tienes que sacarle derecho de autor, tienes que llevarlo al Ministerio de Educación. Te lo revisan, corrigen y tú después que tienes la certificación apareces en un listado y con ese listado es que trabajan los profesores. Si no haces ese trámite, no hay forma de que te incluyan tu libro porque ellos tienen que revisarlo, recomendarlo y saber que es una lectura adecuada para niños, jóvenes. Porque recuerden que a veces se usa un lenguaje afectado, inclusive un lenguaje vulgar. Entonces ellos no te van a aprobar ese libro. Entonces hay que tener cierto cuidado, sin restringir tu creatividad, pero sí con ese cuidado de que el mensaje llegue de una manera clara y no desvirtuar ciertos fundamentos. Felicito Eva, excelente alumna. Ganaste aplauso. La invito a comprar mi último libro que va a estar en los Radio Smith a partir del 15 de diciembre, ya que quiere renovar la lectura de cuentos, cuentos inspirados en la naturaleza de Panamá y del trópico. Así que la invito. Y bueno, con referente a lo que estabas diciendo, que ese género te motivó a leer, en mi caso me motivó a leer las novelas de Rosemary, porque cuando Rosemary me conoció, me dice, sí, te veo muy buen prospecto, pero yo siempre decía que yo, a mí no me gustaba leer. Ella decía, no, error. Para ser un buen escritor, tienes que ser una buena lectora. Entonces yo decía, pues es que yo estaba traumatizada con lo que me habían puesto a leer en la escuela. Cuando yo leo la primera novela de Rosemary, eso fue como que se me abrió esa sed y esa hambre por querer leer más. Y eso es lo que vengo a comentar hoy. Una de las novelas de ella, que está aquí. Voy por la mitad, pero créanme que en cada novela que uno puede leer de Rosemary, no porque ella está aquí presente, aprendes algo. Rosemary se toma el tiempo para investigar y saber del tema, no para hacer quedar mal a los expertos en ese tema, sino todo lo contrario, para poder hacer certera la versión que ella está narrando. Eso es lo que más me gusta de las novelas de Rosemary, que no las escribe por escribir. Y desafortunadamente, este es un tema que no pasa de moda. Es un tema que no solamente lo vive Panamá, se vive en muchos países de diferentes continentes. Y es el tema de la inserción social, de cómo la sociedad en verdad perdona o no al que en algún momento cometió un delito. Y como yo digo, así como la esclavitud para mí y la discriminación para mí, es una opinión personal, para mí no se ha eliminado del planeta. Simplemente la hemos maquillado. Esa es mi percepción. Asimismo, cuando discriminamos a ese que cometió un delito y no lo aceptamos, de muchas maneras eso se da. O sea, estamos cometiendo eso, discriminación, eso que supuestamente como sociedad hemos avanzado y decimos, nos llenamos la boca diciendo que con los derechos humanos ya hemos cambiado, etc. Pero desafortunadamente no es así. Lo que me gustó mucho de esta novela, como dije, voy por la mitad, es la enseñanza que nos queda de cómo como sociedad, como individuos nosotros debemos en verdad actuar hacia estas personas. Es una continuación de Roberto por el buen camino. Hay que leerse primero Roberto por el buen camino. Pero créanme que al principio yo decía, bueno, ¿qué pasó con los otros personajes? ¿Qué ha sucedido? Ahí tú empiezas a empaparte de cada una de las cosas que te quedaron allá en el primer libro y aquí como que ya te quedas saciado de que ya sabes qué fue lo que pasó con cada uno de ellos. Y algo que me gustó mucho leer es cuando ella narra y explica cómo la fundación de Roberto por el buen camino, cómo esa fundación trabaja. Es exactamente como debe trabajar este tipo de fundaciones. porque el individuo para ser nuevamente resocializado o como le queramos llamar necesita de varios, de varios elementos, no solamente ayudarlo psicológicamente, sino espiritualmente, tecnológicamente. Por ejemplo, no voy a decir el nombre de la fundación, pero nos sucedió hace poco ese caso donde tratamos con un tipo de fundación así y no les interesó un proyecto que nosotros le estábamos proponiendo que era de tecnología. Porque nos dijeron, nosotros pensamos que la tecnología no es un elemento fuerte para ayudarlos a ellos a insertarse en la sociedad. Y yo le digo a mi esposo, qué equivocados están. Porque la tecnología ahora mismo todos la necesitamos. Es verdad, estos jóvenes no solamente... Tienen muchas necesidades espirituales, emocionales, pero no los puedes dejar sin herramientas, porque sin esas herramientas ellos no van a poder ser capaces de hacer un trabajo e insertarse en la sociedad. Y esas son cosas que ocurren. Me gustó mucho esa parte de la novela y me quedó una frase, es decir, me inspiré cuando leí esta novela y saqué una frase que dice así, toda lucha y perseverancia enfocada a un objetivo noble conlleva a una recompensa de éxito. Porque es lo que se vive en los personajes de esta novela. Lucha, perseverancia. Yo quiero finalizar diciendo algo que está muy bien plasmado en esta novela. No importa el sueño que tengas, no importa la edad que tengas, no importa la condición que tuviste anterior en tu vida, no importa lo que tú crees de ti. Eso es lo más importante. Cuando yo terminé, por ejemplo, mi carrera, que me costó muchos años hacerla por motivos personales, alguien muy cercano a mí me dice, en vez de felicitarme, cuando yo recibo mi diploma, mi diploma me dice, oh, después de cuántos años terminaste. Yo no le dije nada. Yo nada más le dije, lo importante es que terminé. Y así, eso es lo que sucede, que muchas veces las personas en la sociedad encuentran esa barrera. Cuando la gente de verdad no te quiere ayudar, no importa qué tú hagas, siempre te van a ver el lado humano. Entonces no hay que concentrarse en ese tipo de enfoques, en ese tipo de personas. Hay que simplemente luchar por lo que uno tiene por dentro, porque así es como vamos a llegar a tener nuestra recompensa. Con esto quería terminar. Excelente, Erick, excelente. Recuerda siempre que la envidia es el aplauso al mérito. Inclina tu cabeza y dile gracias. ¿Gracias por qué? Porque estás sufriendo por mi éxito. Voy a llorar por ti. Y la persona ahí cae en su propio, en su propio desprecio, porque eso no es más que un autodesprecio. Yo no pude conseguirlo. Y ahora ofendo a la persona que sí lo logró. Adelante, Yuli. Sí, me gustaría hacer una acosición en cuanto a lo que Herminia mencionó sobre la escritura de las novelas de la señora Rosemary Tapia. Y me gustaría añadir a lo que ella comentó que están escritas con el lenguaje del corazón, la constante que identifica al lector con el reflejo propio de su realidad. Y nos evoca a entrar en cada historia comentada o en cada historia que leemos. Nos hacemos parte de ella y vivimos todo lo que allí se narra como si fuera propio. Gracias. Ese es mi objetivo primario. Tomar de la mano al lector, llevarlo a la escena narrada y que viva con los personajes la trama de la novela. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Adelante. Yo quisiera hacer un comentario. Adelante. Estamos hablando de la novela. He leído los ensayos. No todo, pero parte de los ensayos. Este señor ya ha hablado de él que se llama William Mostina que les hablé la vez pasada de los poemas. Él es ensayista también y tiene este libro de ensayos que acabó de salir. es una compilación y entre los ensayos que tiene acá hay uno precisamente que habla sobre la historia de la novela y es que este señor tiene tanto conocimiento que es una delicia y es una delicia escucharlo y habla sobre distintos temas Borges del arte de la perfecidad todos los distintos ensayos que pone acá realmente son buenos y es yo lo veo más como un filósofo que lo que habla te deja reflexionando así como hablamos de la importancia en las novelas de que te muevan el contenido de que te muevan el corazón este señor lo deja uno pensando y hasta la última que tiene que se llama para Ismenia es para tu mamá pero es un homenaje hermosísimo hermosísimo o sea si tienen la oportunidad compren este libro que acabó de salir recientemente que son los ensayos que Vivian o Quima realmente yo lo considero el poxismo novelas por la poesía por los ensayos que es uno de los mejores escritores actuales en América Latina realmente es alguien de arriba así es que se los recomiendo es colombiano y muy aclamado en toda América Latina gracias Estela nos despedimos hasta el mes de enero ya se les avisará con tiempo la fecha y vamos a ver si hacemos una modalidad para el año 2022 invitar un amigo invitar un familiar para que así el círculo de lectura Guillermo André se nutra con nuevos miembros hasta el próximo mes felices pascua feliz año nuevo que pase toda esta época que yo la llamo una época fuerte una época de reflexión una época de encierro pero el encierro nos obliga a reflexionar que pase eso y que recibamos el año 22 con alegrías todos diciendo ya se fue la pandemia adelante hasta siempre un fuerte abrazo ¡Gracias!